Uno de los abogados de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, informó que presentaron una demanda contra Ricardo Anaya, el candidato presidencial del Frente. Según el abogado, el abogado Omer Salom, la acusación es por daño moral por las declaraciones que Anaya ha venido haciendo de que durante su gobierno, el gobierno de Duarte en Veracruz, se administraron quimioterapias falsas a niños con cáncer. Por declaraciones parecidas, Duarte también demandó, y aquí lo informamos al actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes.